Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, un nuevo día más en este caso Como bien estáis viendo en el título del vídeo, hoy voy a enseñaros la peor escopeta de héroes 6 entre interrogaciones Porque sinceramente hoy me he levantado esta mañana y tenía bastantes ganas de grabar un vídeo Pero hablando en este caso sobre las peores escopetas o por lo menos por lo que dice la gente que son Y sinceramente digo, venga va, me voy a meter a jugar con las escopetas en este caso Y voy a ver si realmente lo que dice la gente de ellas es bueno o malo En este caso me ha sorprendido y para bien realmente esta escopeta de Valkyria Como digo, estamos en el mapa de Avion y en ataque también jugamos con una diferente escopeta Y la verdad es que si algo tengo que comentar sobre esta escopeta de Valkyria es que me ha impresionado muchísimo Y para bien, realmente no me esperaba que esta escopeta fuese así de buena Realmente pega muy pero que muy fuerte Quiero que me dejéis en los comentarios cuál es para vosotros la peor escopeta que hay a día de hoy en Rainbow Sheep Porque ahora me meteré un poquito más en materia Pero antes de todo deciros de que estoy sorteando un, bueno estoy haciendo un sorteo de 30€ en créditos R6 Lo tenéis ahí abajo en la descripción, eh, acabará aproximadamente en una semana y media, dos Así que lo he dicho, participar abajo en la descripción que es totalmente gratis Y bueno, eh, participáis en 5 segundos, ¿no? Pero antes de, bueno, comenzar con el vídeo también deciros de que un like, suscripción, charadece, guapos Y bueno, lo que iba a comentar, siempre hemos caracterizado, o por lo menos he escuchado A esta escopeta como una escopeta bastante, bastante mala Por eso estoy haciendo este vídeo De hecho, yo siempre le he tenido bastante, bastante hate a la escopeta de los españoles Y una escopeta que me parece muy, pero que muy mala No sé si es la peor del juego, pero es nefasta Literalmente es escoria pura y dura, ¿no? Y bueno, como digo, quiero que me dejéis abajo en los comentarios cuál es vuestra escopeta La peor escopeta en R6, la escopeta que nunca escogeríais La escopeta que nunca elegiríais para jugar una partida en R6 Y bueno, como digo, yo estoy realmente, fijaos, eh Yo, eh, tras lo que he probado esta mañana sobre esta escopeta de Valkyria Escopeta de Frost Escopeta de los FBI Y escopeta de Knock, Jing, Lesion y demás Sinceramente, lo único que puedo decir es que para mí Las peores escopetas que hay en R6 son Tanto la escopeta de los russos, ¿vale? Como la escopeta de... La escopeta de los russos y la escopeta de los españoles Una escopeta muy, pero que muy mala Una escopeta muy nefasta Y que sinceramente yo creo que no está a la altura ni de broma A lo que está, eh, o a lo que pega realmente estas tres escopetas que he probado Hoy, la escopeta de Jing, la escopeta de Lesion y la escopeta de Knock La escopeta de Valkyria y de Orich Y la escopeta de Frost, ¿vale? Siempre he pensado que han sido escopetas muy, pero que muy flojas Porque sinceramente la gente lo decía O realmente nunca se han escogido Que lo puedo llegar a entender porque Eh, a ver Valkyria tiene la MPX Que yo personalmente prefiero escogerla Antes que, eh, pues o no Esta escopeta, ¿no? La Frost tiene, pues ese Fusil de asalto, su fusil, perdón Que bueno, prefiero escogerlo siempre Antes que la escopeta, ¿no? Jing, Lesion y Knock tienen mejor armamento que la escopeta que tienen como secundaria Entonces, realmente son escopetas que nunca se han utilizado Pero yo creo que ha sido por el armamento que tenían, por así decirlo, delante Por el tema de las armas principales No pienso que estas escopetas sean malas de verdad, ¿sabéis? No sé, a lo mejor es cosa mía Pero por lo que he probado Pienso que en este caso estas escopetas Por lo menos estas escopetas que he utilizado en el vídeo de hoy No me parecen para nada malas, la verdad Pero, eh, como digo Quiero que me dejéis, bueno, quiero que Reventéis este vídeo a likes Más que nada, o a me gusta Bueno, me gusta likes, es lo mismo Pero bueno, quiero que lo reventéis a ella, me gusta Porque si veo que recibe mucho apoyo Voy a hacer como un A ver, quiero hacer como una clasificación ¿Vale? De la peor escopeta El peor subfusil El peor fusil La peor pistola Yo creo que podría quedar bastante, bastante guapo Y sobre todo, pues bueno Que me dejéis vosotros en los comentarios ¿Cuál es? Eh, bueno, la escopeta que en este caso Menos utilicéis, ¿no? Porque realmente, como digo Eh, yo siempre he dicho Una cosa que siempre he dicho Es que prácticamente Todas las escopetas Eh, que hay en el R6 son buenas ¿Vale? Menos, lógicamente, a mí nunca me ha gustado A lo mejor soy muy malo con esa escopeta No me gusta el sonido que hace O no, nada Para mí es la escopeta de los españoles Y con gran diferencia, ¿sabéis? Eh, y la escopeta de los De los rusos, ¿vale? Pero como digo A lo mejor vosotros habéis probado Estas dos escopetas Y me decís, Pablo Pues mira, yo pienso que La escopeta de los rusos La escopeta de los españoles Me parece muchísimo mejor Que la escopeta de Valkyria O de Frost O en este caso De los japoneses Eh, se le decía japoneses No, eh, bueno De Lesión y Jink Y no, no Entonces realmente pues No sé Eh, como Clasificaría en este caso Estas escopetas que Eh, hemos probado hoy La verdad es que Iba a hacer un vídeo Eh, diciendo que esta escopeta Era la peor del juego Diciendo que esta escopeta Era nefasta Pero es que Realmente cuando he estado jugando con ella Cuando he estado matando con ella Digo, tío Es que Es buen arma, ¿sabéis? Es buena escopeta Pero No se escoge No se utiliza Porque, a ver Lógicamente yo prefiero utilizar La MPX de Valkyria De Warden Antes que la escopeta De Valkyria Por ejemplo O que la escopeta De los As Que tiene Warden, ¿no? Entonces A ver, cada uno Puedo utilizar lo que más Lo que más le gusta Yo por ejemplo Con la D.I.L. Soy nefasto No tengo esa puntería No me proporciona Esa seguridad A medianas Largas distancias Entonces realmente Por eso no juego con escopeta Si fuese Muy, pero que muy bueno Con esa D.I.K.L. A lo mejor me pienso Utilizar esa escopeta Como principal, ¿no? Porque, a ver Sinceramente me ha parecido Una muy buena escopeta A medianas Y cercas distancias Lógicamente Una escopeta A larga distancia No te va a matar Eso está claro Todas las que hay en el juego No matan A una larga distancia Eso Os lo digo yo ya Pero, a ver Por lo que he visto Y por lo que he probado Me pensaba Que iba a ser peor La verdad Yo lo digo en serio, eh Me ha sorprendido muchísimo Y me ha sorprendido Para bien Porque es que No sé Es que no puedo reprocharles Nada Ni a la escopeta de Frost Ni a la escopeta de De Valkyria Ni a la escopeta de Lesion Jink Y no Ni mucho menos A la escopeta de los FBI Que por cierto No sé si os acordáis Pero la gente Que lleva aquí ya Muchos años jugando en R6 Prácticamente desde que salió Pulse En su día Cuando estaba roto ¿Vale? Cuando su detector De latido Su habilidad Llegaba Muy lejos Pulse Se utilizaba con la escopeta Porque la escopeta En su día De los FBI Estaba rota Y mataba Muy pero que muy bien Y muy rápido Y sobre todo Por la cadencia Que tiene Que dispara Súper rápido Me pasa lo mismo Con la escopeta De Jink Y Lesion Que es una escopeta Que dispara tan rápido Que literalmente No te das cuenta Si mata rápido o no A mediana distancia ¿Sabes? O a larga distancia Que es Lo que me ha pasado realmente De hecho Hasta creo que me he hecho un ex Con la escopeta De De knock Que como digo Lo vais a ver y demás Y no se La verdad que Poco puedo reprochar En este caso Sobre Las escopetas Dejadme en los comentarios Que pensáis Chavales Sé que en este caso Este vídeo Pues es un poco Un tal Diferente ¿No? Pero para eso estamos No quiero Traer siempre el mismo contenido De un mismo juego ¿Vale? Ya que subimos Solamente héroes 6 ¿Por qué no? Variar un poquito Buscar un poquito De variedad A la hora De jugar Héroes 6 y demás Y subir un contenido Distinto ¿No? Aunque sea Pues yo que sé De retos De en este caso Hacer tops Peores escopetas Top 5 Peores escopetas Top 5 Mejores fuchiles Sabéis Todas esas cosas Si vio que este vídeo Recibe bastante apoyo A lo mejor me pienso En hacerla Porque como digo Esta mañana Tenía bastante ganas De jugar con la escopeta Y me he sacado Un gameplay Bastante bastante interesante Así que Todo esto Os lo dejo En vuestras manos Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece Estar atentos al canal Porque hoy se vienen cositas Muy pero que muy guapas Así que nada Yo con esto me despido Espero que paséis Un buen día Martes Creo que estamos Grande mis chavales Os quiero mucho Ya sabéis que os podéis suscribir Totalmente gratis Y me motiváis cada día A subir más vídeos Al canal Así que nada Os quiero Gracias por estar ahí Y nos vemos Más tarde Por el canal Más tarde por el canal Chao Nos vemos Un placer Chao Nos vemos Chao Chau Chau Gracias.